¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persefereano con... Melania Iglesias Maluma Karim León Según quién oye Karim León Eso no es lo que más me gusta como canta de México La verdad que sí Más o menos un techo Tarde Tú y yo Perriendo en locura Con ella no hay futuro y venta No penses que se hace tarde A ver, a ver Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién I don't care Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Pasa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico Que amputaste hijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un verno Estás en dónde bebes según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que tú estás mal informando Que te informe bien Oye, fue cortico pero me gustó Sí, fue cortico pero estuvo bueno Estuvo bonito ¿Estuvo bonita la canción? Sí Me hubiese gustado que sea un poquito más largo Un poquito más Que se hubiesen sido las voces Más cantadito Era para que Ambos tienen buenas voces Jalín le dio una cosa de locos Era para que la luzca Pero me gustó Igual el tema estaba chévere Estuvo bonito Diferente me gusta Diferente me gusta